La penumbra. Es la penumbra un cruce de caminos, un limbo entre dos mundos, el de la luz y el de la oscuridad. Los viajeros que vienen desde un mar de tinieblas llegan a este crepúsculo con latente esperanza. Sus párpados son playas donde empieza la poca luz a acomodarse, con cadencia de ola, acompasada, lenta, quedamente. Traen la sonrisa abierta y en su rostro se intuye que un faro va naciendo para ver el contorno de las cosas que pasan. El tiempo está con ellos. Sin embargo los otros, los viajeros que llegan a la sombra desde una luz cansada, traen los ojos cerrados de antemano. Ejercen la ceguera, trabajan la desgracia. En sus muecas hay algo de máscara sin rostro, de luna ya menguada. Despejo tras la sábana en una casa que ya no habita nadie. Fabrican laberintos para todos los sueños. Su tiempo es de nostalgia. Regresan al olvido con la mirada de un pez fuera del agua. Es la penumbra, pues, como una encrucijada. De uno y de otro lado los caminantes ciegos tienen la misma claridad. Advierten las mismas formas. Pisan la misma tierra. La diferencia está no ya en la trayectoria que puede ser cambiada, sino en el latido. El propio y el amado. La sangre que bombea. Y en la mano tendida hacia el futuro.